¿Lili Estefan dejó atrás la soltería? Tania Chari cree que anda en algo, por este motivo. La cercanía entre Sakira y Lewis Hamilton volvió a acaparar minutos este martes en el programa El Gordo y la Flaca. Univisión. La reportera Tania Chari elaboró un reportaje sobre la vida amorosa del piloto de Fórmula 1 con la intención de tratar de averiguar si sería una buena pareja para la cantante y llegó a la conclusión de que no le gustan las relaciones serias después de ver el listado fugaz de conquistas de mujeres bellas, ricas y famosas que tiene a sus espaldas. Pero no fue Sakira sino Lili la que terminó robándose todo el protagonismo y la atención tanto de Chari como de Celi Néstor Hidio, quien estaba en el estudio como conductora invitada. Yo creo sí que es un hombre que en este momento para Sakira. Creo que a lo mejor es lo que necesita Sakira. Todo rápido. Comentó de lo más jocosa la conductora cubana. Yo creo que Sakira la pasaría bien por un tiempo. No sé si sería el definitivo, pero sí la pasaría bien. Lili, quien se divorció del padre de sus hijos a principios de 2020.